Tengo muchos amigos en la obra de teatro, pues se estrena Marianita y qué mejor que estar aquí echando todo el... la cara del lanzador y la patinita de la buena suerte, que yo sé que no la necesita, pero bueno, me honra mucho que me haya pedido que viniera. ¿Cómo veo? Que Mariana venga a los escenarios. Mariana es una gran actriz. Mariana, mucha gente la conoce por las telenovelas de hace 20 años, por lo que ustedes quieran, pero es una gran actriz, o sea, verdaderamente, pues el talento se ve en el esceno, en la escena, entonces me encanta que esté ahí. Me encanta. Labda, ¿cómo estás en estos momentos? No sabemos por lo que estás pasando, porque tú lo compartes en tus redes. ¿Cómo te sientes en estos momentos? Pues mira, yo ahora sí que no quería hablar mucho del tema desde hace... desde que pasó toda esta dinámica, porque pues creo que ya uno aprende que las cosas personales, pues tienen que ser más personales de lo que uno cree. Estuve muy triste, estuve muy conflictuado, pero bueno, ayer ya di como un pequeño comunicado, dije que así fueron las cosas, las cosas se han tomado de una forma muy madura, y pues nada, solamente espero a lo mejor de lo mejor que venga. Explícale a la gente que a lo mejor pasa por lo mismo, de qué manera abordar, no que abres de lo que te pasó a ti, sino cómo abordar. Creo que lo más importante de hoy es darte cuenta en dónde estás parado tú y cómo trabajarlo o cómo solucionar las cosas de una forma madura. Y solucionar de una forma de solucionar para ir adelante o solucionar para parar y decir, a ver, algo no está sucediendo bien, tengo que hacer un cambio. Entonces creo que la madurez es lo que tenemos que llegar a tener, no tiene que haber ninguna, siempre se dicen, alguna dinámica de infidelidades o alguna dinámica de problemas. O sea, creo que uno cuando es ya un poquito más maduro ya no quiere tener esas cosas y se hace un poco más responsable sentimentalmente. Entonces, terapia recomiendo, que te distraigas, que trabajes, o sea, que hagas. Tu vida, ahora sí que lo mejor que no puedo, porque obviamente uno va cargando siempre con una tristeza y creo que aquí es muy fácil decirlo, pero pues el tiempo apremia siempre. ¿Tienes una amistad musical que te guste? Mira, yo quisiera decirte eso. Yo no puedo hablar con la otra persona, yo no puedo hablar con mi ex porque pues ahora sí que son dinámicas distintas y son momentos distintos. Entonces, me encantaría, claro que sí, yo soy partícipe de que no tienes que quedar mal con nadie y creo que puedes tener una buena relación siempre y cuando haya respeto y pues haya creencia. Entonces, no sé, ojalá que sí y pues ya les digo, ojalá, ojalá. Ojalá estás en un duelo, pero eso no quiere decir que te cierres al amor más adelante. Creo que uno nunca se tiene que cerrar al amor. Creo que cuando uno dice eso, es que me rompieron el corazón, es que ya no puedo ser, pues uno tiene que tener siempre la expectativa de decir, vamos a enterarnos en algún momento, ¿no? Porque vivir, se escucha muy, muy dramático lo que estoy diciendo, pero vivir sin amor no es vivir. Vivir sin amor a tu trabajo, vivir sin amor a tu pareja, a la gente que quieres, no es vivir. Entonces, con mucho gusto en algún momento, si se va a dar, se va a dar. Y si no, también creo que uno tiene que aprender a estar solito y muchas veces no sabemos estar solos. Esa es la cosa. Es que justamente uno no aprende y uno piensa que tiene que estar delegando o tiene que dejarse atrás. Y el amor propio hoy en día creo que hay muchas cosas alrededor de nosotros. O sea, hay muchas dinámicas, hay muchas cosas en las redes, hay muchas cosas feas en todos lados. Y si tú no tienes amor propio y no tienes este amorcito hacia ti, te puede absorber la sociedad, absorber la dinámica que estamos viviendo. Entonces, hay que tener mucho amor todos para todos. ¿La más elección de vida te dejó en la experiencia? Hay una elección de vida hermosa, fue una relación preciosa. Ahora sí que me quedo todo lo bueno que tengo y agradezco, agradecido y sobre todo te digo, estar como tranquilo y con la mente abierta. Oye, ¿cómo viste que uno de tus expo lo compartió? Hay una anécdota que ustedes vivieron en Top Chef. No voy a hablar de mí. Se me hace muy chistoso lo que pasó, sí fue una dinámica que sucedió en verdad. Y me dio mucha risa que lo compartí en un programa de cocina. Fue bastante... Fue un mal timing, yo creo. Porque se estaba presentando un plato y qué ganas de comerte el plato después. Pero bueno, pues así son las cosas y uno no puede negar lo que ha vivido con otras personas. Y es lo que yo me quiero quedar, ¿no? Con la sonrisa de lo que fue y de lo que tuvimos. Oye, el tema del momento de la Casa de los Famosos. ¿Conoces a Shanique? ¿Conoces a Álvaro? ¿Conoces a más gente? Yo amo a Shanique. Sí, claro. A ver, mi Shanique, querida. La Casa de los Famosos es una dinámica. No sé si entre semanas las cosas vayan a cambiar porque uno se empieza a hartar de ver a la misma gente todo el tiempo. Y se lo dice a alguien que estaba conviviendo con gente de realidad. Es su casa, ¿no? Es su casa, no, hombre. Ya todo el mundo parece que está por allá. Amo a Shanique. Yo amo mucho a Mariana. Creo que Mariana es una gran amiga. Lamentablemente, pues, no la estamos viendo de una forma en la que a lo mejor nos gustaría verla. Pero puede ser por mil cosas. Porque uno está dentro con la presión. Porque no sabes con quién juntarte. Porque te dejas llevar por cosas, por comentarios, por dinámicas, por amistades. Pero Mariana es una gran mujer. Entonces, espero que la gente vea más allá de lo que está viendo. Es muy sencilla. ¿Tú que la justo conviviste con ella es muy sencilla? ¿Crees que le afecte cuando salga y vea todo lo que está pasando? Espero que no. Y si le afecta, si le afecte, ahí vamos a estar los que somos amigos para decirle, oye, es un reality. Acuérdense que esto es un juego y lamentablemente a lo mejor no jugaste del todo bien. Pero aquí estamos. Y se lo dije una vez. Aquí somos, nosotros somos tu cobija. Y no solamente Mariana. O sea, si sale alguien y que va a salir alguien, que son gente querida, porque todos los que estamos ahí nos llevamos y somos del medio. Es cobijarlos, no tirar más hate. O sea, lo que quiero decir es, ok, el mundo está lleno de hate, nosotros no tiremos más. Ahí está. ¿Qué hacemos con eso? Ya depende de nosotros. No quiere dar hate. Y esto es casi impredecible, porque también todo el mundo no apostaba por Arad de la Torre y ha ido muy bien. Todo el mundo está ahí metido. Estás con todo. No, están con todo. La Casa de los Famosos es una locura. ¿Qué? Pero todavía no. Ya es hora. Ya es hora. Pues muchas gracias. Disfruten la obra de teatro. Gracias.